El Zodíaco es una creación que se remonta a civilizaciones antiguas, pasando por Egipto, Grecia, China, India y Mesopotamia, pero la creación de los signos es el tribu de los Babilonios desde el siglo V antes de Cristo, dando el nombre de astrología a la observación de las estrellas. En décadas modernas, el Zodíaco ha tenido cierto grado de popularidad, sobre todo por el anime de la infancia de muchos, Saint Seiya. En esta pequeña cápsula hablaremos un poco de la historia que rodea los signos Zodíacales y cómo fue según la mitología griega que llegaron a esas constelaciones al firmamento. Hoy tengo el honor de presentarles la historia mitológica de los signos Zodíacales. Antes de continuar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificación y síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto. Esto nos ayudará mucho para seguir haciendo vídeos. Aries. El origen de Aries nos remonta a la época del rey Atamante, rey de Coronea, quien con su primera esposa Nefele procreó dos hijos, un varón llamado Frixo y una niña llamada Hele. Dentro de un tiempo viviendo en paz, Atamante decide casarse nuevamente con su segunda esposa de nombre Hino, hija del rey de Tebas, con quien tendría otros dos hijos. Sin embargo, Hino sentía repudio por Nefele y los dos primeros hijos de su esposo, y pondría en marcha un plan para desaparecerlos y que los hijos de Hino, el plan, consistía en arruinar las cosechas para que Atamante mandara a sus mensajeros al oráculo de Delfos. De regreso, el mensajero sobornado por Hino, le comentó al rey que los dioses pidieron a Frixo y a Hele de sacrificio para estar en paz. Según la leyenda, Nefele al ver que su ex marido no se retractaría de sacrificar a sus hijos, decidió protegerlos llamando a un carnero de lana dorada quien fue un regalo del dios Hermes. Según la mitología, el carnero que era un fiel a Nefele fue al rescate de Frixo y Hele, montándolos en su lomo dorado volando por el cielo hacia el oriente. Lamentablemente, al volar sobre el manto marino, Hele resbala y cae al océano donde muere al instante. El lugar de su muerte sería conocido como el mar de Hele, actualmente conocido como el Estrecho de Dardanelos, ubicado entre Europa y Asia. Por otro lado, Frixo llegaría a salvo refugiándose en las costas del este del Mar Negro y posteriormente se casaría con Calciope, hija de Aetes. Se cuenta que Frixo sacrificó el carnero en honor a Zeus y obsequiando la lana dorada a su suegro Aetes, quien resguardaría la lana en una encina custodiada por un dragón que nunca duerme. Es así que Zeus inmortalizó el carnero por su coraje y valentía, ordenando a las estrellas como la constelación de Aries. Como dato, esta misma lana dorada es la misma que se menciona en la historia de Hazón y los Argonautas en la leyenda del Bellocino de Oro. Tauro. En la mitología griega, Tauro nos lleva a la historia de Zeus de Europa, hija favorita del rey Agenor de Tiro. Europa posee una ilumbrante belleza, cautivando tanto a mortales como a dioses. Entre los dioses al que más llamó la atención fue a Zeus. Zeus, consciente que si se presentaba ante Europa en su forma original provocaría miedo, así que mandó a Hermes a guiar al ganado del rey a la costa de Setiro, donde la joven princesa paseaba con sus amigas. Zeus tomaría la forma de un toro blanco como la luna, captando la atención de la princesa. La joven, al ver al hermoso animal, se montó en el lomo de este mismo. Ya con la princesa en el lomo, el toro caminó hasta la costa del mar adentro, trasladándose hasta la isla de Creta, donde volvería a su forma original seduciendo a la princesa. Cuenta la leyenda que Zeus le dijo a la doncella que toda la tierra que se extendía ante sus ojos ahora le pertenecía. Ese gran país es lo que hoy conocemos como el continente de Europa. Europa tendría tres hijos de Zeus, Minos, futuro rey de Creta, Radamantis, uno de los tres jueces de la muerte, y Sarpedón, fundador de Mileto en Asia Menor. Y para demostrar su amor ante Europa, Zeus dio forma en el firmamento al toro blanco que cautivó Europa, formando así la constelación de Tauro. Géminis. La leyenda de Géminis nos cuenta que Zeus se enamoró de Leda, reina de Esparta, a quien para acercarse a ella y seducirla, tomaría la forma de un cisne, logrando estar con ella la misma noche que su marido, el rey Tinareo. Según la mitología, influenciada por la copola con Zeus en forma de cisne, la reina Leda pondría dos huevos. De uno de ellos, nace Castor y Quetemestra, futura reina de Misenas, hijos mortales del rey Tinareo. Del otro, nacería Pollux y Helena, la conocida como Helena de Troya, hijos inmortales de Zeus. Los mellizos Castor y Pollux crecerían juntos para ser inseparables, convirtiéndose en audaces aventureros, médicos y defensores de la humanidad, formando parte de los argonautas, que, elevados por Hazón, buscarían el lello sino de oro, y que gracias a los hermanos pudieron acabar con una violenta y peligrosa tormenta que les impedía cumplir con ese objetivo, convirtiendo a los hermanos como los santos patronos de los marineros. Además de eso, siendo destacados en los deportes, Castor como un gran jinete y un gran iscrinista, y Pollux como un gran boxeador. Según la mitología, se dice que los mellizos de Oscuro se enamoraron de dos hermanas que ya estaban comprometidas con sus primos Ivas y Linceo, motivo por el cual celebraría un combate entre los Oscuros y sus primos, combate el cual, Castor recibe un lanzazo de Ivas muriendo al instante. Invadido por la tristeza de perder a su hermano Castor, y con el conocimiento de no poder acompañarlo en su muerte por su mortalidad, Pollux le pediría a su padre Zeus que Luis dejara morir junto a su hermano. Zeus quedaría conmovido por el amor de Pollux a su hermano Castor, permitiéndoles que juntos pudieran morar un día en el inframundo y un día en el Olimpo, pasando de la luz a la oscuridad por el resto de la eternidad. Tal vez por eso, muchos señalan los cambios temperamentales de los geminianos. Luego de esto, Zeus al estar enterado de que los mellizos eran héroes caballerosos y honrados de su vida en la tierra, posicionó sus almas divinas en el firmamento, creando la constelación de Géminis y poniéndolas juntos por la eternidad. Cáncer En la mitología griega, Cáncer aparece participando en una de las doce tareas de Hércules, y quien viera también su destrucción gracias a este héroe. Cuenta la leyenda, que era reina del Olimpo, odiaba a Hércules por ser hijo de Zeus y Almena, una mortal. Tanto era el odio de la diosa Hércules, que hizo que este cayera en un ataque de locura, haciendo que el mismo Hércules acabara con la vida de su esposa, hijos y dos de sus sobrinos con sus propias manos, provocando que Hércules se exiliara y que para redimirse tuviera que hacer doce tareas legendarias. En las doce tareas, en la segunda, para ser exactos, tendría la misión de combatir y derrotar a las serpientes de múltiples cabezas, conocida como la Hidra de Lerna, hija de Tifón. Entre su afán y odio de haber extinto a Hércules, se dice que Hera envió a Carcinos, un cangrejo colosal quien se encargaba de distraer a Hércules mientras combatía con la Hidra. Mientras se daba la batalla de Hidra con el héroe, Carcinos comenzó a atacar los pies de Hércules con sus tenazas distrayéndolo y casi provocando la derrota de Hércules. Sin embargo, en un movimiento, Hércules logra liquidar al cangrejo para luego encargarse de Hidra. Si bien Hera no quedó satisfecha con el resultado, no se olvidaría de su leal sirviente que sacrificó su vida a su servicio, elevando su imagen al firmamento, creando así la constelación de cáncer. Leo. La historia de Leo nos vuelve a ubicar en los 12 trabajos de Hércules, siendo este último quien le pusiera fin a la vida del león de Nemea. La mitología griega cuenta que el león de Nemea era igual que Hidra, hijo de Tifón, describiendo sus garras más filose que cualquier espada, con una piel dorada tan impenetable como una armadura y poseedor de una fuerza descomunal. Se dice que la bestia rondaba las tierras de Argúlida, atemorizando a todo aquel que se acercara demasiado a las colinas de Nemea. Se cuenta que secuestraba mujeres indefensas para llevarlas a su cueva y así atraer a los caballeros que osaban a querer rescatarlas. Se dice que cuando estos llegaban a esta cueva, veían a una mujer muy lastimada y al acercarse, ésta se transformaba en la bestia, quien acababa con sus vidas para después ofrecer sus huesos al dios Hades. El león de Nemea sería la primera de las 12 tareas de Hércules con quien se enfrentaría a las colinas. El héroe, a darse cuenta que no había madera, metal o piedra que fuera capaz de perforar la piel de la bestia, decide dejar sus armas y enfrentarlo a lucha de cuerpo a cuerpo. Luego de una difícil batalla, Hércules logra someter al león hasta llevarlo al piso y es ahí que logra asfixiarlo. Zeus, quien quedó orgulloso de la hazaña de su hijo y del espíritu de lucha de la bestia, ubicó en el firmamento la imagen del león de Nemea bajo el nombre de Leo, creando así la constelación de Leo. Virgo. La mitología griega relaciona a Virgo con Astrea, la diosa de la virginidad y la justicia en el mundo de los humanos. Astrea era hija de Zeus y de Temis, de deslumbrante belleza y alas hermosas. Fue enviada a la tierra para imponer orden y justicia entre los humanos. Perteneciente a las titanides, junto a sus hermanas, Astrea era considerada la más importante entre las diosas vírgenes. En la guerra de los titanes, Astrea luchó junto a su padre Zeus sosteniendo los rayos que éste usaba como armas. Este acto le haría merecedora de tener la bendición de conservar su virginidad por siempre. Astrea fue la última inmortal de vivir entre los humanos acompañado a éstos durante la era de oro y la era de plata, retirándose en la era de bronce. Era donde los humanos empezaron a construir armas y empezarían a adoptar un comportamiento vil y siniestro, llegando al punto de desafiar a la misma diosa, actos que harían que la diosa decidiera abandonarlos y subir al cielo con los dioses. Debido a sus acciones realizadas con los mortales y la ayuda en la guerra de los titanes, Zeus le daría un lugar en el firmamento a su hija, formando una bella virgen con alas, portando entre sus manos una espiga de trigo representando los rayos de su padre Zeus. Naciendo así, le coste la tierra. Libra La mitología griega vuelve a asociar a Libra con la diosa Astrea, representación de Virgo, y como mencionamos anteriormente, Astrea ascendió a los cielos por sus acciones en batalla y también por impartir justicia entre los humanos. Se cuenta que cuando fue ascendida por Zeus, éste también ascendió la balanza que Astrea usaba, colocándola a la derecha de Virgo, creando así a la constelación de Libra. Hay quienes dicen que Libra está entre Virgo y Scorpio para diferenciarlos, pues las personas pertenecientes a estos dos signos tienen conductas semejantes. Por otro lado, y como dato, hay también quienes relacionan a Libra con la diosa Dike. Escorpio Este signo posee una gran variedad de historias, todas ellas relacionadas con la constelación de Orión. Según la mitología griega, Orión fue un cazador, hijo de Poseidón y Uriale, destacando por su gran tamaño y por ser atractivo y encantador para las mujeres. En muchas traducciones, se dice que Apolo tenía celos de Orión por la atracción que sentía su hermana Artemisia hacia éste, provocando a que Apolo enviara un escorpión para envenenarlo y así acabar con su vida. Logrando su cometido e invadido por el arrepentimiento y la culpa, Apolo con la ayuda de Artemisia colocó a Orión en los cielos, colocando también al escorpión como recordatorio de su pecado. Se dice que cuando escorpión se ve en la noche, Orión comienza a desaparecer huyendo de su picadura mortal. Otra versión de la historia cuenta que Eos, diosa de la aurora, invitó a Orión a estar con ella. Estando juntos, Orión comenzó a jactarse de ser capaz de cazar a cualquier criatura sobre la tierra. Apolo, quien era un defensor de los animales, convenció a Gaia para que enviara un gigantesco escorpión de fuerte coraza para liquidar a Orión. Huyendo del escorpión, Orión entró al océano y Artemisia, quien estaba enamorada de él, comenzaría a lanzar flechas contra la bestia y estando ambos bajo el agua, Artemisia descarga su arsenal sobre una mancha negra sin dañar al animal, sin herirlo. Una de estas flechas alcanzaría el mismo Orión, quien fallecería al instante. Después del trágico incidente, Artemisia llevaría a su amado Orión a los cielos, donde hasta el día de hoy es perseguido por el gran escorpión. Como dijimos anteriormente, Scorpio tiene una variedad de historias, pero no las contaremos todas para no alargar el video. Pero sin importar la versión de la historia que te guste, la vida y muerte de Orión y la persecución del escorpión es una repetición constante. Sagitario. La mitología griega relaciona a Sagitario con Quirón el centauro. Quirón era hijo de Cronos y de la ninfa Filiria. Su forma como centauro se debió a que Cronos se obsesionó tanto con Filiria que ésta para escapar del acoso de Cronos se convirtió en una yegua. Sin embargo, Cronos al saber lo que hizo Filiria se convierte en un caballo para perseguirla y así poder poseerla. De esa situación es como nace Quirón, que posteriormente sería abandonado por su madre al nacer. Quirón sería adoptado por Apolo y Artemisa, creándolo como un hijo, enseñándolo a desarrollar una gran diplomacia, aventura y coraje, además de entrenarlo para convertirse en un increíble arquero. Quirón era conocido como un ser indomable, pero sensible y hospitalario, características que harían que fuese amado por todos los dioses del Olimpo. La estimación de los dioses fue tanta que ellos mismos se llevan a sus propios hijos a ser discípulos de él. Quirón no solo fue un maestro, también fue un filósofo y un médico excepcional. Entre sus discípulos se encontraban Hércules, Aquiles, Hazón, Castro y Pollux, solo por mencionar algunos, y quienes también aprendieron sus dotes medicinales. Quirón sería herido accidentalmente por Hércules, quien estaba peleando contra otros centauros, centauros que tapaban de las flechas que el héroe lanzaba, quien era dejanía a no extinguir su maestro Quirón, hiriéndolo en la rodilla. A pesar que las flechas de Hércules eran letales, Quirón no podía morir debido a su inmortalidad, motivo por el cual solo le tocaría sufrir y agonizar de dolor, hubo una herida que jamás sanó y que nunca pararía de doler. Ese sufrimiento haría que Quirón suplicara a los dioses la oportunidad de ceder su inmortalidad para poder morir y escapar de dolor eterno. Los dioses lo escucharían y cuenta la leyenda que Quirón finalmente le cedió la inmortalidad a Prometeo, un titán que como última muestra de bondad logró salvar. Por esa bondad y su vida ejemplar, Zeus decide dar un lugar en el firmamento donde Quirón podría descansar creando así la constelación de Sagitario. Capricornio La mitología griega asocia Capricornio con la historia de Pan, dios de los pastores y rebaños, un ser con forma mitad hombre mitad cabra, hijo de Hermes y de padre que algunos relacionan que es Almatea, quien fuera nodriza de Zeus en su infancia. Según la leyenda se cuenta que Tifón fue enviado a atacar a todos los dioses del Olimpo. Pan, al tratar de escapar de la bestia, entra al mar para transformarse en un pez, pero tal transformación no tuvo éxito, resultando en un ser mitad pez y mitad cabra. Pan, al notar que Tifón había arrancado partes de Zeus, decide ayudarlo, emitiendo un chillo tan agudo e insoportable para Tifón, que logró que éste se retirara, permitiendo que Hermes encontrara las partes de Zeus, logrando que Pan y el mensajero de los dioses lograran juntar el cuerpo de Zeus. Como agradecimiento y reconocimiento por su valentía, Zeus elevaría firmamento a Pan como la constelación de Capricornio. Acuario Esta constelación está relacionada con el joven Ganímedes, hijo de Trós, rey de Troya. Se cuenta que Ganímedes poseía una deslumbrante belleza y encanto, convirtiéndolo en uno de los jóvenes más hermosos en el mundo de los mortales. Se dice que Ganímedes fue a las montañas para cuidar los rebaños de su padre. Cuando Zeus nota su presencia, el dios queda deslumbrando por la belleza del joven, quedando enamorado de él. De inmediato, Zeus se transforma en un águila para acercarse al príncipe y así raptarlo para llevarlo al Olimpo. Posterior a esto, Ganímedes se convirtió en el copero divino, cuyo trabajo consistía en servir el necter a los dioses. Obviamente, siempre bajo la vigilancia de Zeus y bajo la iradera. Posteriormente, Ganímedes se convirtió en un fiel servidor favorito de Zeus y de los demás dioses, convirtiendo al joven príncipe en el primer mortal en alcanzar el estado de deidad. Por último, y como una muestra de su amor, Zeus recompensó a Ganímedes dándole un lugar en los cielos, creando así a la constelación de Acuario. Pisces La historia mitológica de Pisces se relaciona con la huida de Afrodita y Eros al del ataque de Tifón. Posterior a la guerra conocida como la Titanomaquia, Zeus y los dioses derrocan el reinado de los titanes, encerrándolos en el Tártaro, prisión ubicada debajo del inframundo. Luego del encierro de los titanes, la madre de estos, Gea, dio a luz a su hijo menor Tifón. Tifón era una enorme criatura que en lugar de piernas poseía serpientes enroscadas, sus brazos abiertos se extendían millares de lenguas a los lados y su cabeza tocaba las estrellas. También poseía alas abiertas de oscurecia del día, con ojos que escupían fuego, pudiendo ser capaz de expulsar de su boca rocas en llamas. Tifón y su familia empezarían a atacar a los dioses para liberar a los titanes. Los dioses al oír que Tifón se acercaba, huirían del Olimpo transformándose cada uno en un cierto animal para poder escapar de las garras de Tifón. Entre ellos, Afrodita junto a su hijo Eros se transformarían en peces para poder huir de las garras de Tifón, uniendo sus aletas para no separarse durante la travesía. Durante el trayecto, Afrodita y Eros fueron socorridos por los sitios, un par de peces del río de Siria, quienes lo ayudarían a atravesar las aguas turbulentas. También se cuenta que estos mismos peces son los mismos que ayudaron a Afrodita durante su nacimiento. Luego de la batalla de Zeus y Tifón y ya cuando todo volvió a la normalidad, después que todo volviera a la calma, la diosa como recordatorio por sus servicios, elevó al firmamento a ese par de peces que acudieron a su ayuda, creando así la constelación de Pisces. Mención especial, Ofiuco. Si en sí no es considerado un decimotercer signo del Zodíaco, ya que los babilonios no lo tomaron en cuenta hace 3000 años, en años recientes hay quienes pretenden agregar este signo al Zodíaco. La mitología de Ofiuco corresponde con Asclepio, hijo de Apolo y la mortal Corona Iri. Asclepio desarrolló una gran habilidad en medicina. Incluso se decía que era capaz de resucitar a los muertos. Esto ofendería mucho al dios Hades, que pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas. Con ese argumento irrefutable, Zeus accedió de la petición de su hermano Hades. Sin embargo, y como reconocimiento a su valía, Zeus decidió darle un lugar en el cielo, rodeado por una serpiente que simboliza la vida renovada, creando así la constelación de Ofiuco. La mitología que rodea los signos es muy interesante, y en este video solo mencionamos la historia de los signos basándonos en lo que cuenta la mitología griega. Sin embargo, en posteriores videos mencionaremos lo que nos cuentan otras civilizaciones antiguas. Por lo pronto nos gustaría saber qué signos son ustedes. Esto puedes escribirlo en la caja de los comentarios. Gracias totales.